¿Qué es la reunión de la empresa? Toda la cuestión del análisis del contrato, las planillas anexas y por supuesto compatibilizar el contrato con la ley que nosotros votamos, que acompañamos y sobre la que también trabajamos, que es la que promueve la renegociación de los contratos petroleros. Y fundamentalmente vamos a prestar atención en dos aspectos que para nosotros son claves. Uno tiene que ver con la inversión, que es el núcleo duro de los contratos de renegociación. Y el otro con las cuestiones ambientales, prestando mucha atención al hecho que la ley o nuestra ley de renegociación es solamente para los yacimientos convencionales, no para los no convencionales. Viene una buena etapa que es de diálogo, de discusión, de aportes y fundamentalmente el 23 con la audiencia pública y después con el tratamiento en comisiones. Así que esperamos que de esta etapa y de este trabajo en equipo y de esta buena idea que ha sido venir a conocer a campo, in situ, a Petrobras, surja el mejor contrato posible. Bien. ¿Tuvo la posibilidad de ver el expediente que envió el Poder Ejecutivo? Sí, hemos visto y estamos analizando con el bloque y con nuestro equipo técnico aspectos muy puntuales de este contrato. Hay algunas cuestiones que queremos prestar especial atención y además que se aclaren. Fundamentalmente me refiero a que aparece como difuso, por lo menos no garantizado, estos 820 millones de pesos que Petrobras debe comprometerse en función del planteo del Poder Ejecutivo a invertir en estos 10 años que vienen.